Nos vamos a Valencia, que no, bueno, nosotros no, ya nos gustaría, pero habrá muy buena representación en la Fonteta con unos 200 aficionados de Lucan de baloncesto que van a acompañar al equipo en busca de ese primer punto de estos play-offs por el título de liga. Muchísima ilusión, muchas ganas pese a las bajas del equipo, recordemos, Virgander y Todorovic y la más que probable de Kuruks, aún así... ¡Uka! 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 Es pica para play-off, así que vamos a ver si hay suerte y podemos dar la campanada allí en la Fonteta. Vamos a ganar allí y luego aquí. Ahora estamos pensando en Málaga, en las semifinales. Va a ser un partido físico, va a ser duro y hay que estar acertado también. Para la final hay que ganar a los mejores, pues eso, allí vamos. Hombre, y nosotros estamos entre los mejores. Demostrar que Lucan ya está en la liga de los equipos medios grandes. Es la mejor temporada de Lucan Murcia en toda su historia. Lo que nos falta es ganar la liga, que la vamos a ganar.